Libra, en estos momentos tú sientes que quieres como gestar muchísimos proyectos. Estás perfectamente alineado con los cambios. Ya sabes que quieres avanzar, pero hay algo allí a nivel personal que te viene dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y no sabes si las personas que están en alianzas o en acompañamientos van a participar justamente con ese proyecto de vida o ese movimiento profesional que tú tienes. Tienes que elegir muy bien con quién vas a tomarte de la mano, sea con pareja, sea con familia, con aliados o con socios, para que más adelante no te vayas a arrepentir. Toda esa energía está acumulada hacia el área de las caderas, hacia el área lumbar, esta zona, toda esta zona del centro energético número 2. Así que si eres el signo de Libra, trata de mover las caderas, de trotar, de hacer alguna danza, para que eso se descongestione. Utiliza organitas en esa zona o puedes también colocar cristales de color naranja. El movimiento será perfecto para que tú sientas que esas personas que van a tu ritmo serán los indicados hacia ese nuevo proyecto de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!